¡Suscríbete! 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 Además, este año me he apuntado a fútbol, así que necesito perder un poco de peso y volverme más ágil, recuperar un poco mi físico, vaya, que me irá mejor para mí, tanto para mi estética como para mi deporte, para mi fútbol, para mi todo, en fin, que lo quiero hacer y punto, ya está. Y que si sé que lo subo me voy a autoobligar a hacerlo porque tendré que subirlo aquí al canal y punto. Yo creo que más de uno me entenderá. Pues eso, me voy a ir grabando semana a semana, pero no sé si lo voy a ir subiendo semana a semana. O sea, yo sí que me voy a grabar, pero es posible que cada más tiempo traiga un poco cómo está siendo mi evolución. No me voy a grabar yendo al gimnasio, o sea, me voy a grabar simplemente en mi casa, mi cuerpo, para que veáis cómo va cambiando mi cuerpo. Bueno, cómo espero que vaya cambiando mi cuerpo, por favor. Aparte de ir al gimnasio también voy a hacer un poquito de dieta, ni mucho menos va a ser una dieta estricta. O sea, voy a intentar simplemente no comer tantas porquerías. Y lo dicho, hoy es el día 1, hoy está grabado, hoy es el inicio de mi cambio físico. Ya habéis visto cuál es el cuerpo que tengo actualmente y espero que con el paso de las semanas, de los meses, pues se convierta en un cuerpo más adecuado a lo que yo quiera tener. Yo de momento empiezo con ganas, empiezo con motivación y a ver qué pasa. Que yo estoy seguro que lo voy a conseguir porque sí, porque soy cabezón y lo voy a conseguir y punto. Espero que cada semana que me grabe diga, hostia, pues ya se me nota un poquito más las abdominales, hostia, pues ya se me nota un poquito más marcado el pecho, anda, pues ya tengo más bíceps. En fin, que yo vea una evolución, la verdad es que me motivaría bastante. Vale, deciros que este vídeo lo grabé hace ya 6 semanas, o sea, llevo 6 semanas yendo al gimnasio. Y como estaréis viendo de fondo, hay una foto, que se ve borrosa, ¿vale? Para que no la veáis todavía, de mis 4 primeras semanas en el gimnasio. Así que si queréis que la semana que viene suba un vídeo enseñando esta foto, la comparación del cuerpo, mis experiencias, que hable un poquito en general, vaya. A ver si podéis dejar vuestro me gusta y a ver si podemos llegar a 500 likes. Si llegamos, os subo un vídeo haciendo un pequeño resumen. No sé si este vídeo os gustará o no, o si os interesa o no, así que está en vuestras manos. Y nada más, este vídeo, como he dicho, es muy corto, era simplemente para que quede constancia de este reto que voy a hacer y que me acompañéis en este camino. Y nada más, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. No lo dudes y súmate a esta barca sin remo.